Está en boca de todos porque la delincuencia se ha apoderado de él y la Policía Nacional ha decidido, con todo lo visto, tomarla directamente del barrio porque ha habido muchos apuñalamientos, estaba muerto un joven y hubo un operativo a finales de la pasada semana de 150 agentes de distintas unidades, de la unidad de intervención policial, de la unidad de reacción también de la policial, de extranjería para acabar un poco con todos los tumultos y todas las peleas que estaba habiendo. Entonces se han identificado a 238 personas del barrio y hubo más de 10 detenciones y entre los vecinos se ha ido corriendo la voz, oye, vamos a establecer un toque de queda en el barrio. El alcalde no lo ha dicho, pero entre los vecinos dice, a partir de las 10 de la noche, 9 de la noche es mejor no salir porque debido a los apuñalamientos, a los robos, a las peleas que está habiendo el barrio, mejor quedarse en casa tranquilito, no vaya a ser que pase otra cosa. Y ha habido, en el mismo día, en cuestión de horas, un robo con violencia, una persecución con cuchillo y un apuñalamiento mortal, como he dicho antes, donde falleció el joven. Estamos viendo que España está haciendo eco de otros barrios, que normalmente hablamos mucho de Barcelona, de la delincuencia de las calles, y ahora estamos viendo, como aquí en este caso, de Norriols, porque es un barrio que tiene diferentes etnias, conviven gitanos, españoles y de origen musulmán, y está habiendo bastante jaleo, digamos. Yo creo que Bukele debería venir al barrio. Bukele yo creo que lo arreglaba en 10 minutos, pero vamos, tampoco es que convivan etnias como españoles y gitanos. En Granada también había etnias, y lo resolvió Isabel de Castilla, y muy bajos. En Granada había todas esas etnias y alguna más, y tenían algún fuelloncito, y lo resolvió Isabel de Castilla, la conquistó de fuera. Sobre todo que no estamos hablando de barrios inmensos alrededor de París, estamos hablando de una zona concreta que se puede actuar policialmente y limpiar. Sí, pero hay que tener voluntad policíquia.